hola qué tal bienvenidos a un nuevo tutorial de photoshop en esta ocasión vamos a ver también cómo vamos a hacer para quitar un fondo arrugado de una fotografía sacada en estudio vamos a empezar primero que nada por abrir el archivo esto es un archivo raw recuerden que los archivos raw primero pasan por el cambio de raw así que vamos a hacer la prueba abre el archivo si voy a cerrar este acá pueden ajustar un poco la exposición y algún otro lado básico esto lo vamos a dejar tal cual como se ha tomado simplemente hice un pequeño ajuste de exposición porque la foto está excelente así que vamos a abrir la imagen luego de que abre la imagen lo que vamos a hacer es desbloquear la capa con un solo clic y vamos a crear una capa nueva con el icono que está en la parte inferior del panel de capas recordemos que esta capa es una capa vacía donde yo puedo pintar si voy a pintar por ejemplo de este color para quitar el pliegue del fondo tomo el pincel presión en la tecla alt y empiezo a pintar recordando que el pincel debe estar en una opacidad 100 flujo 100 y suavizado 0 empieza a pintar 5 vamos a ir tomando muestras para que más o menos quede sin mirar el color sí más o menos ahí no importa si nos pasamos un poquito acá voy a empezar a hacer como un degradado empiezo a pintar pero con menor menor transparencia fíjense que de transparencia acá están en 10 entonces empieza a ser como un degradado puedo tomar una muestra de este gris un poco más oscuro y también vamos a ir pintando arriba para que se parezca lo máximo posible a ese efecto que tiene la foto que me parece que está muy bueno porque le da cierta profundidad no en vez de que todo todo un color la idea es tratar de respetar el espíritu de la foto sin afectar tanto la iluminación sino simplemente corrigiendo los los pies que tenía el fondo acá vamos a pintar un poco más al 80 por ciento o 70 por ciento para que está un poco más estamos ya vamos terminando con las partes que quedaron pintadas por encima de las fotos simplemente lo que vamos a hacer es borrar vamos a borrar al 100% y con eso ya estamos creo que más que bien acá también podríamos borrar un poco aunque mucho no sea afectado a la foto de última siempre es bueno ir visualizando la capa que se hizo por encima para ver cómo viene el retoque acá por ejemplo estaría faltando borrar un poco por acá y ya estamos con eso tenemos el ajuste podríamos ir editando podríamos ir pensando quizás en una viñeta o algún efecto de iluminación pero me parece que en generar lo básico ya estaría y tenemos una foto que ya no tiene el pliego del fondo bueno espero que les sea útil y nos vemos en el próximo vídeo